Son los más exclusivos del extracto más vanguardista que la industria puede generar. Engloban caprichos exuberantes y resoluciones extremadamente excéntricas para satisfacer una clientela tan big como anónima. Son la vanguardia misma en tecnología, los reyes del titanio, los avanzados en fibra de carbono, los responsables máximos de trasladar la estilo de competición a la calle. Los elegidos de las celebrities que más sustentan, los que pulverizan récords y aquellos que bajaron el límite de la eternidad a 4 segundos. Por supuesto existen varios más, pero estos son los ejemplares más caros del planeta. El ranking es dinámico y cambiante, pero estos ya anotaron en la historia a fuerza de potencia y billetes. Esta es la segunda parte de los autos más caros del mundo. Si te está gustando ya el video suscríbete y deja un comentario y quédate hasta el final del video. Bueno, aquí vamos. 1. Bugatti Divo. El Divo de Bugatti está pensado para los clientes que no necesitan superar los 400 kilómetros por hora, porque en ese aspecto es menos radical que un Chiron. Pero esto también tiene su precio, porque el Divo es una edición limitada de solo 40 unidades. El nombre Divo rinde homenaje a un piloto francés que ganó dos veces la mítica Targa Fiorio, una competencia que hasta 1977 fue una carrera de resistencia en carreteras abiertas de las montañas de Sicilia. Albert Divo nació en París en 1895, y después de servir como piloto de combate en la Primera Guerra Mundial, ejerció como mecánico y más tarde como piloto profesional. Equipado con el mismo motor W16 de 1500 cv, el Divo es 35 kilogramos más liviano que el Chiron, mientras que su velocidad máxima está limitada a 380 kilómetros por hora. Su precio es nada más y nada menos que 5 millones de euro, sin dudas es una obra de arte. 2. Aston Martin Valkyrie. Es el resultado de la colaboración entre el fabricante británico y la escudería Red Bull, a tal punto que está concebido por el talento del director técnico del equipo de F1, Adrian Newey. Está construido con un ligero esqueleto de fibra de carbono sobre el que colocaron una carrocería con una carga aerodinámica inusual para un auto de calle. Su motor es un V12 de aspiración natural desarrollado, para ser montado en posición central, que acredita 1176 caballos de potencia. Su producción está limitada a 150 unidades, todas ellas vendidas antes de ser producidas, incluso. Estoy seguro que ya quieres saber su precio, pero tranquilo. Te lo digo ahora, esta bestia de 4 ruedas tiene un precio de 3,4 millones de euros. 3. Lamborghini Cian. El Cian, inspirado en el concept Terzo Milenio, es el Lamborghini más potente y veloz de la historia, pero también el primer modelo híbrido de la marca. Además de su tradicional V12 de 785 caballos añade un segundo motor eléctrico con otros 34 y llega a los 819 caballos de potencia. Por eso la elección de su nombre, que significa rayo en un dialecto Piamontés, región de Italia en donde se encuentra Bologna. Solo se fabricarán 63 unidades del Cian, y ya están todas vendidas. Eso sí, todas las unidades serán distintas y personalizadas, porque tendrán diseños interiores con detalles a pedido de cada usuario. Gracias. 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 Para ver nuestro último vídeo, y también suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, y cuéntenos en el comentario, que carro te gustó más. Saludos, damas y caballeros. Adiós.